Y hemos puesto el 80%, el 80% de lo que cuesta. Este mes de octubre, 16.300 dependientes moderados que hemos reconocido. Y más, porque no vamos a parar. ¿Sabéis lo que no puedo hacer como presidente de Andalucía? Porque no es mi competencia. ¿Y por qué necesito que Pedro gane el domingo? Para poder hacerlo desde el Gobierno de España. Devolver la dignidad a las cuidadoras, a las 4.000 mujeres en Jaén y a miles en Andalucía que sacaron de la seguridad social, que dieron de baja en la seguridad social, que están dándole dignidad a su gente, cuidando, entregando los mejores años de su vida. Para eso necesitamos ganar en Madrid. Para eso necesitamos ganar en el Gobierno de España.